Una delegación de nueve atletas, seis varones y tres damas viajarán el próximo martes 2 de julio a Tijuana, México, para participar en el clasificatorio de boxeo para los Juegos Panamericanos Toronto 2015, que se llevarán a cabo del 3 al 8 de junio. El equipo dirigido por el entrenador Rafael Isnaga y los asistentes José Salinas y Jorge Aguirre estará encabezado por la caucana Ingrid Valencia en la división de 51 kilogramos, quien viene de coronarse campeona en los Juegos Suramericanos Santiago 2014 y en los Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. El equipo lo completan en femenino Jenny Arias en 60 kilogramos y Paula Caicedo en 75. En los varones estarán en competencia Yuvergen Martínez en 49 kilogramos, Seiber Ávila en 52, Johan Vargas en 56, Jorge Luis Vivas en 75, Juan Carlos Carrillo en 81 y Davis Julio en 91 kilos. Para lograr uno de los cupos en cada división para Toronto 2015, los boxeadores colombianos deberán finalizar entre los ocho primeros de su respectiva categoría de peso.